El Magisterio Oaxaqueño ha anunciado otro plantón, otro paro de labores de 72 horas, es decir, tres días. Sin precisar fechas, la Sección 22 ya anunció otro paro de labores, esto ante las insuficientes respuestas a sus demandas por parte del Gobernador Salomón Jara. Así se acordó en una de las últimas mesas que sostuvieron maestros integrantes de la Sección 22. En el año 2002 fue Jenny Araceli Pérez Martínez, la Secretaria General de la CENTE, quien luego de un consenso con la base magisterial, determinó que el gobierno de Salomón Jara ha dado nula respuesta a sus demandas y respeto a sus derechos laborales y sindicales como un movimiento democrático. Con la participación de los maestros en el plantón y paro de labores de 48 horas en la capital, entre estos la toma del Aeropuerto Internacional de Oaxaca y la Terminal de Autobuses ADO, se demostró una vez más la fuerza y contundencia de la Sección 22. Así lo resultó la lideresa en entrevista con medios de comunicación y estableció que muy pronto van a dar a conocer las fechas en que se van a llevar a cabo este paro de labores de 72 horas y movilizaciones en la Ciudad de México.